¡Suscríbete al canal! 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 Oh my gosh, sí venía el bracito de ella, ahorita lo vamos a componer Y luego viene este Viene este So, vienen varios outpies, viene este Viene un shopkin y viene otro shopkin ¡Qué padre! Y sí viene el bracito So, este nada más se zafó Pero no viene quebrado, entonces qué padre, nada más de arreglarlo ¡Yay! ¡Vean! Se puede arreglar ¿Cómo va? ¡Ay! No lo voy a quebrar por andar ahí ¡Ahí está! ¡Vean eso! ¡Ahí quedó! No, no tengo que pegarlo, pero ¡Qué padrísimo! Sí me salió el otro bracito Y bueno, pues definitivamente ese es mi favorito Pero también me encantó el set este Les digo, yo supongo que todos son del mismo Del mismo programa Yo nada más conozco a estos dos De los libros, no he visto el programa Pero posiblemente sean del programa Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Los quiero mucho, los mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos